Música No le bajen, no le bajen, no le bajen No le bajen, dale, 10 segundos, vamos No le bajen Oblígala, obligala que te equivoco Oblígala el error Dale, perfecto No tenemos mucho tiempo paradas Si sale la pelota recuperarla rápido, dale Vamos chicas, no tenemos mucho tiempo paradas Dale Música